¿Aún no sabes cuáles son las diferencias entre las tarjetas Revolving y las tarjetas de crédito tradicionales? Vamos a verlo. Básicamente, ambas nos permiten aplazar las compras que hacemos. Así que estamos hablando de un préstamo al consumo instrumentalizado a través de una tarjeta. Las diferencias importantes están en el funcionamiento de las mismas, sobre todo en los plazos de vencimiento de este préstamo, y en los intereses que pagamos por el aplazamiento. Llegados a este punto, ¿qué es importante que sepamos sobre estas tarjetas? El saldo de la tarjeta de crédito te lo van a cargar en la cuenta a la que está vinculada la tarjeta, a final de cada mes, y casi nunca se cobran intereses por ese mes de aplazamiento. No obstante, cuando hablamos de las tarjetas Revolving, permiten al usuario aplazar automáticamente las compras o el uso de efectivo que se realizan con ella, e ir pagándolo en los plazos que elija. Esto mantiene el crédito vivo de forma prácticamente ilimitada, porque a medida que vas pagando cuotas, puedes ir volviendo a hacer uso de ese crédito. ¿Y cómo se aplaza ese pago? Te preguntarás. Hay dos opciones. Pagar una cuota fija todos los meses, dentro de los mínimos y los máximos de las condiciones y límites que estén fijados en la Revolving. O bien, pagar un porcentaje. El cliente elige el porcentaje del saldo pendiente que quiere devolver cada mes. Además, puede variarlo. Y sobre todo, ¿qué hay que tener en cuenta? Los intereses de la tarjeta Revolving son bastante mayores que los de otros créditos similares, y si alargamos mucho los plazos de amortización, los intereses y los gastos asociados llegan a ser muy significativos. Por otro lado, a medida que el usuario va pagando plazos de la deuda, ese dinero vuelve automáticamente a convertirse en crédito disponible. De ahí también el nombre que reciben los créditos giratorios. Como siempre te decimos, Mortal, compara y asesórate bien en la utilización de los instrumentos de crédito y préstamo disponibles. Recuerda que los intereses que se paguen y el plazo de vencimiento son los datos a tener en cuenta. Te animamos a ver más vídeos como este en finanzasparamortales.es y recuerda, ahorrar es gratis. Gracias. 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 Gracias.